El subsidio al transporte público está mal focalizado, según Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP. A su criterio, deberían de entregarse a los usuarios y no a los dueños de las unidades. Por autobús reciben 400 dólares y 200 dólares por microbus. Es decir, que cada mes se desembolsan más de 3 millones para el pago de 10.000 unidades. Pero ahorita se hace un subsidio generalizado y entonces reciben el subsidio, probablemente aquellos que no merecen recibirlo. Y en algunos casos el subsidio ha permitido que algunos, no voy a decir todos porque quiero dejarlo eso bien claro, pero algunos pícaros que están en el negocio del transporte, que tienen un bus parado, pero por el hecho de tener el bus con la placa y todo, reciben un subsidio por un servicio que no están prestando. Proponen, en cuanto a los subsidios de energía eléctrica, transporte y gas licuado, se otorgue verdaderamente a las personas que lo necesitan, porque hay quienes se lucran con este beneficio. Para 2020, en subsidios se han destinado 175 millones de dólares. Los subsidios deben de ser dirigidos a las personas más débiles, más pobres, más necesitadas. Pero las personas más pobres, más débiles y más necesitadas de este país quedan por fuera de los subsidios. ¿Por qué? Porque los más pobres de los pobres no tienen energía eléctrica. Muchos de ellos tienen dificultades para tener una cocina de gas, cocinan con leña. La primera inversión, en nuestra opinión, debería de ser llevarle a esas 650 mil personas más pobres de los pobres, llevarles agua, energía eléctrica. A partir de ahí empezar a analizar quién merece recibir subsidios y quién no. ANEP también muestra su preocupación por el nivel de endeudamiento en el presupuesto 2020, que se estima en unos 755 millones de dólares. La inversión, digamos, es algo que va a aumentar el déficit fiscal y que pone a las próximas generaciones en una situación, digamos, más comprometida por el hecho de que esto se va a tener que pagar de alguna manera. Ya la deuda, el nivel de deuda externa que tenemos es importante, es arriba del 70%, y seguir aumentando la deuda, pues a veces no es lo más indicado. Entendemos que en este caso particular no queda otro recurso que de ahora en adelante los presupuestos se midan en base a resultados y así sepamos si la forma en que se está gastando o se está invirtiendo es la más adecuada y es la que el país necesita. Ve positivo las oportunidades laborales que se obtendrán en Estados Unidos con las visas de trabajo que se obtendrán en los próximos días para salvadoreños en el sector agrícola. Gracias.